Hola a todas, en este video les voy a hacer una pequeña reseña del set de NARS de Wicked Attraction Les cuento primero que yo nunca he tenido nada de NARS, la primera vez que tengo algo de esta marca La verdad es que siempre quería probar algo de NARS, pero la verdad, como todos ustedes saben, es una marca muy cara Entonces, estaba esperando alguna oferta para poder comprar algo y probarlo Entonces justo una amiga mía, la Dani, gracias a Dani por avisarme Me avisó que en el triple se había una oferta de un set de NARS en oferta, que no era este, era otro Que venía con un robot que se llama Angélica, Laguna y un brillo Se llama MISO de ese set que estaba en oferta a 20.000 pesos Y como ustedes muchas saben, acá en Chile no venden NARS en todos los malls Solamente en los malls más caros, se podría decir Que sería Parque Arauco, el Alto de las Condes y Cocinar Asente Y también lo venden en el... que está en Viña Pero, yo no podía ir porque tenía que hacer el almuerzo Así que fue mi mamá y yo le encargué que me lo comprara Que aparte la oferta es solamente con tarjeta de Ripley Entonces, como ella tiene tarjeta, le pedí que me lo comprara Y cuando llegó allá, ella me contó que había otro set en oferta Que era este, que lo compré yo finalmente Que estaba más caro, a mes de 20 varía... 20 y por lo mismo o menos, 24.000 pesos Que son... como 50 dólares Entonces, me decidí comprar este, ya que viene con más cosas Les voy a mostrar que es una caja Ya, que se abre como así al lado Y viene con todas estas cositas, son todas mini Excepto el... la sombra Viene con un brillo labial pequeño Una mini, mini, eh... Prime para los ojos Aquí viene el dúo de Orgasm y Laguna Que es el rubor y el bronce más famosos de Nars Y arriba viene una sombra que se llama Fathom Creo, no sé cómo se pronunciará eso Eh... les voy a mostrar uno por uno Primero, eh... les muestro la sombra Esta es tamaño completo Aunque es verdad, bastante pequeña Miren, 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 miren más o menos Eh... la mitad de mi dedo chico, un poquito más Y la sombra, como pueden ver Ojalá la puedan ver, en verdad Es, eh... rosadita, eh... bien clarito Un rosado bebé Tiene mucho, eh... brillo Mucha escarcha O brillantina, como lo que ustedes le digan Por eso el único palo de esta Es de un color precioso Es casi como un champán rosado Eh... hay que tener cuidado cuando se lo pone En... en el párpado Porque bota un poco de escarcha Y te queda aquí un poco en las mejillas O en la nariz Entonces hay que usar bien Eh... tener cuidado con el exceso en la brocha Porque si no va a saltar Y va a quedar, eh... Escarcha brillantina en las mejillas El otro que venía Que yo más que nada fue Por lo que yo me compré el set Era el dúo de Orgasm y Laguna Que son como los más famosos que tiene Nars ¿Ya? Y yo quería probarlos En versión mini Antes de comprarlo más grande Porque son bastante caros Solamente el rubón Vale 22.000 pesos más o menos Acá en Chile Que son como 44 dólares Entonces quería probar la versión mini De cada uno Ahí está el rubón Y el bronzer La verdad es que el rubón me gustó bastante De un color bastante único Ya que es como Entre rosado y coral Es bastante raro Pero me gusta mucho Deja Luego natural Pero a la vez sofisticado Por el contrario El bronzer no me gusta tanto Yo esperaba más del bronzer Esperaba que fuera Más pigmentado Que fuera bueno para contornear Y la verdad es que El color es muy sutil Como pueden ver Se ve oscuro igual En el paquete Pero la verdad es que No agarra mucho color en la brocha Yo me lo pongo Y no se nota mucho Como otros por ejemplo Como Hula De Benefit Ese sí que es pigmentado Deja bien bien marcado En cambio este Es más sutil Más que nada Es como para Mi tono de piel Más que nada Es para dejar Como un bronceado general Pero no es malo ya Es bastante La textura es bastante rica Como les decía yo Bastante natural Me recuerda mucho Al Mic Chocolate Soleil De DuFace Porque es bastante sutil No es muy marcado Así que Está bien para un día a día Pero si quieres algo más marcado No sirve mucho En mi caso Mi tono de piel Eso con respecto A este Mini Duo La verdad me alegro Haberlo comprado así Porque yo me empecé A comprar el Laguna En versión grande Y la verdad es que No me gusta tanto Para comprarme la versión grande Así que me alegro Haber comprado esta versión mini Antes de comprarme Y gastar la plata en el grande Lo otro que venía acá Era este Mini, mini, mini Ultra mini Primer para los ojos Mide No sé El porte de mi dedo pequeño Es muy pequeñito La punta No es tan chica Es transparente Es bastante aceitoso Ya No le encuentro Nada así especial O sea Hace lo que hace un primer Hace que dure más la sombra Resalta un mal color De la sombra Pero Más allá de eso Nada especial La remaja que venía del set Es este brillo Que es un color Nude Sinceramente Este producto no me gustó Prácticamente para nada Ya les cuento por qué Varios motivos El primero El aplicador Es muy Muy pequeño Y deja Al ponerse el brillo Deja Líneas En los labios Que se ve bastante mal Yo les aconsejo Que se lo pongan Con otra brocha Que yo no tengo Así que Por eso no me gusta mucho Porque yo no tengo brocha Para los labios Entonces me quedan Como marcadas Líneas en el labio Y el otro Es que es muy pegajoso Uno saca Y sale como Ven Sale como Pegajoso Y es decir Que baja los labios No es como Es cremoso Pero no tanto Hay mejores que este Definitivamente Lo lindo que tiene esto Es el color Ya lo tengo puesto ahora Es súper Sutil Bastante lindo Para un look natural Ya lo único malo Como les decía Es de aplicador Que es pegajoso Y que no deja tan Bien los labios Ya Así que Este versión grande Nunca me lo compraría Solamente Me lo probé Porque venía del set Como resumen Les puedo decir Que se las recomiendo Solamente Si se las muestran En oferta Porque la verdad Bastante cara Vale alrededor de 29.000 pesos Chilenos Que son 60 dólares Yo de este set Me gustó principalmente La sombra Que es tamaño completo El rubor Y el bronzer También me gustaron Bastante El brillo Como ya les dije No me gustó Y el primer Primer normal Me gustó Es útil Si encuentran la oferta Comprenselo Porque es una buena forma De probar la marca Y probar cosas nuevas Espero que les haya gustado El video Perdón, perdón Por la luz Sé que es muy mala Pero no Tengo otro tiempo De filmar Así que Les compren por eso Espero que les haya gustado El video de todas formas Nos vemos otro día Besitos Bye Bye